Siempre duro empezar otra vez Decidir el viaje que vas a hacer Pero no hay por qué temer Al saber que tú tienes el poder Ni blanco ni negro es Pero tú sabes escoger Y no es ganar o perder Solo hay que saber Qué camino seguir Pokémon Ni blanco ni negro es Pero tú sabes escoger Y no es ganar o perder Solo hay que saber Pokémon Y no es ganar o perder Solo hay que saber Qué camino seguir Pokémon Siempre duro empezar otra vez Decidir el viaje que vas a hacer Al saber que tú tienes el poder Ni blanco ni negro es Pero tú sabes escoger Y no es ganar o perder Solo hay que saber Qué camino seguir Pokémon 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 Gracias.